Perdón por la inactividad, anduve con una otitis de la fruta madre que literalmente no me dejaba dormir y estuve hasta las cejas de pastillas. Lo peor de todo es que cuando se me estaba terminando de curar el oído de derecho se me empezó a infectar el izquierdo y vuelta a empezar, encima estaba prácticamente sordo de los dos oídos. Y estuve un mes con esta condición, primero un oído después del otro, no me lo puedo creer. Si no sabes lo que es la otitis en mi caso, otitis medio, básicamente se te infecta todo el oído, se te llena de pus, se te inflama horriblemente y te duele literalmente la mitad de la cara. Pero un dolor tan agudo, tan extremo, no te deja moverte, no te deja dormir, es el peor dolor del mundo. Y ni si te ocurre tocarte el oído porque encima me daba comezón y me tenía que poner un hisopo con alcohol porque me picaba y era horrible, doloroso. Me tuvieron que inyectar huellas para frenar un poco la inflamación porque literalmente no podía moverme ni dormir. Encima dos veces, uno por el oído izquierdo y después por el oído derecho. Encima las dos veces me atendió la misma doctora y estaba tipo flaco, está hecho mierda. Encima como guinda del pastel me dio balanitis. Pero por suerte duró poco y no pienso dar más información al respecto. Durante estos días estuve despejando mi mente jugando Prisos Persia de Lost Crown y la remasterización de Tomb Raider. Madre mía, qué juegazos. O sea, literalmente tenía que jugar con los auriculares así. Igual se me infectó el otro oído así. Pero como ahora estoy casi, casi recuperado, llegó la hora de chambear. Como muchos sabrán, estoy en busca del platino de The Binding of Spice a Rippy Dance. Ya solo me faltan 35 logros. Y el día de hoy toca la marca de Tainted Keeper contra The Mother, pero con un support. Va a sufrir un poco menos, viste. A veces voy a ir con un personaje de mierda y un support. A veces vamos a intercambiar quién lleva el personaje de mierda. Y a veces vamos a llevar dos personajes de mierda. O uno cuando juegue solo. Sé que hay gente que prefiere que juegue yo solo. Pero sepan entender que yo quiero divertirme también. Y la verdad me divierto muchísimo jugando a Isaac con amigos. Se me hace mucho más ameno y me da mucha más gana de grabar más y más partidas de Isaac. Así que es ganar, ganar. Básicamente, si me dedicara a jugar solo, tendrían menos partidas de Isaac porque tendría que estar en un momento donde Posta quisiera jugar solo para disfrutarlo y divertirme. Por lo tanto, ¿qué prefieren? ¿Dos o tres partidas de Isaac? ¿O siete u ocho? Sin más dilaciones, comencemos con la partida y prepárense porque se vienen cositas. Por cierto, dentro de poco se viene un anuncio bastante importante para el canal. Esténse atentos, suscríbete y activá la campanita para no perderte de nada. ¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Llevando un inválido. Me asusté, capo. Fue de la nada. No, aviso. Bien espontáneo. Capo, te dije que terminaras. Te dije que avises. Tu plata. Yo he acostumbrado a que podía volar caminando en el anterior. El capitalismo salvaje. ¡Ay! ¡Dica! ¡Dica! ¡Uh! 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 Con la cara! Voy a poner bomba. ¿Tú son? Ni siquiera dijiste a dónde tenemos que ir, capo. O sea, todo. Literalmente... Tenemos que ir a mamá. Comprate la bebida. Voy a reiniciar. Voy a relojir. Tengo que ir a moda. Me gustaría la brúmula. Sí. ¡Ay! ¿Me quitaron uno entero? Eh... No sé qué decirlo. Perdés tanta vida que no me doy cuenta. Se ha arreglado la brúmula. No vale la pena. Eh, curate. Está bien la celda del tesoro. Eh... Bombas. Puta madre. Abajo no hay nada. Solo hay un ítem. ¿Cumpremos este? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Vámonos a la mierda. A no ser que nos salga un nadie. I can say forever. Corazón de gusto. Pero... ¡Capo! 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 ¡Todo mal! ¡Borraga y lenta! Cállate. ¿Qué? ¿Está bueno? Vámonos para abajo. ¡Uy! ¿Qué? Ah. Hay que comprar. ¿Vamos a la tienda? Bomba. ¿Qué bomba? Si no es... Bomba. Ahora sí. Sí, bomba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Llave. Aquí llave. ¡No puede ser! Eh... Efe. Mi hora ha llegado. Bueno, bajamos la siguiente. Porque encima vamos a moder, así que... Sí. No bajar no es opción de... Igual todo cuesta plata, así que... O sea, todo vale plata, pero bueno. ¡Ay! Plata, plata, pero la plata! ¡La plata! No soy tan... ¡Estoy gorda y lenta! Pero del gas... ¿Cómo le dije que hicieras lenta? Sí, tomátenlo. Muy difícil. Ah. Tenemos nada. Che, y tenemos que guardar una llave, eh. Si no, gay... Sí. Gay over. Gay over. Significa que se acabaron los gays. ¿Viste que sí? Sí, sé mucho inglés. ¡Ugh! 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 Una llave, no se la saben, eh. No, no la saben. Eh... Yo me compraría esta. ¿Vos decís? ¿Comprala? No, para vos. O sea, es... Uno que está bastante bueno. Este también me sirve. Sí, la verdad que sí. Pero eso es para copones, puede servir. Y bloquea proyectiles. O sea... Bueno está. Ah... No llegamos a nada. Eh... ¿Estás callado porque tenés miedo? ¡Di! ¡Iba a comprar! ¿Comprar qué? Para tener más... Speed up. Oh, necesitamos una llave, no speed up. Ahí está, mirá. La llave, mirá. Acá. Ahí tenés tu llave. ¿Está feliz? Lo peor es que creí que me ibas a dar. Eh... Vos tranquilo. Eh... Acá está la llave. No te preocupes. Acá está la llave. ¿Viste? Se la daba el... Se la doy. Pará, pará, pará. Vivo con miedo. Eh. Eh... Está bueno. Eh... Daño. Eh. Era sin calciarse. Pero agarrá. Papo, me las empujás para todos lados. Agarrá, la es inútil. Ay. Gracias. Señor de los pedos. Tú sí eres bueno. Ya ni se molestan en esquivarme. Loquita. ¿Viste? Otra llave. Nos salvamos. Eh... Está bueno. Pero mejor que el otro. No. Exacto. Dears. Dears. Este. Y me llevo este... Este crinquet me lo llevo yo. Está bueno. Nos pone hace daño. Bien. Somos familia. ¿Vamos? Sí. Plata. Yo voy por la plata. Quédame. Lo hace por la plata. Pinky. Eh... ¿Forma de obtener alguna monedita? Sí. Yendo a la cursa. No. No vale la pena. No vale la pena. Vámonos. Capaz acá haya monedas. ¿Viste? ¿Quién queda monedas? No vamos a llevarla así que... Crece. No podemos. Me creas más. Me la mami crece. Bueno, nos vamos. Llame un cura para que me la reese. Es verdad. A ti te... Yo te la rimo y tú te estremeces. Ahí. Está abrazando el chiste. Tampoco dijiste, capo, de que si ganamos esto es tu logro número 600. Ah, es verdad. Gente. Todo para el orto. Literalmente todo para el orto. El logro número 600. Si ganamos este... Esta ragán. De 600. No, 1.600. No, no, no. ¿Cuál es? 1.600. Era 600. Me mato si Isaac tiene más de 1.000 logros. ¿Quién queda que el Isaac tenga más de 1.000 logros? No va a pasar nada porque yo voy a estar muerto. ¿Vos sabés qué? Vivo con el miedo. Vivo con el miedo de que me peguen, me conviertan en Delos y... ¿Qué es esto? Alincrar es lo que hice. ¿Por qué? Te da un dado temporal. Abajo, como un consumidor. Uuuu. Uuuu. No sé si le sirve a este realmente. A vos no. A mí, sí. Cómpralo. Porque ahora tengo, mirá. ¡Esa! Vale, todo plato. Me consumo en dinero. Dinero, dinero, dinero. Básicamente tengo un Quatshot consacrado. Está muy bueno. Ahí, mira. Uuuu. ¡Persion Shot! Este está muy bueno, enjambre. Y la haría más planetaria no me sirve. Enjambre, compralo. Sí, porque necesito plata. Sí. Vamos a comprar enjambre. Y... ¿Y esta? Y este estaría bueno. Bueno, compremos. Vamos a buscar plata. Ey, ¿podemos ir a la... Sí, sí, sí. Podemos hacer eso. Lo que ya tú sabes. Vamos, el jefe primero. Vamos, el jefe primero. Acordate que necesitamos, también, dos bombas. No te compliques, chico. Yo ya la tengo clara. Uh, el vendaje. Ah, es una alvarada. Puta madre, está bueno. Un lado correcional, me está bueno. Sí, ya sé, pero no tenemos. Vámonos. ¿Dónde se quedó abierta? Listo. Está bueno. El vendaje. Se va a quedar abierto, se va a quedar abierto, se va a quedar abierto. ¿Sabes que tengo abierto? El orto, lo tenés siempre abierto. ¿Cómo? ¿Querés ser vos, Adelo? ¿Cómo? ¿Entendés? El orto, a bien abierto. Y así te gusta. Y cuando se agarra, me enojo. Ay. Esperá. Tengo miedo, tengo miedo. Me tiro por la plata. Me chupo un huevo todo. La vida por la plata. La vida por la gorda. El verdadero, la vida por la gorda. A mí no me están dando vida, hablando de vida. Por eso estamos comprando el ítem de vida. Con 30 monedas nos compramos los ítems de vida. Como nos compramos, me refiero a te comprar. A ver, toda la plata. Ah, dos monedas. Solo nos faltan dos monedas. Ahora. Va, pero ten de hueso. Che, pero el chubojear no me da. Ahí está. Ahí está. ¿Vamos? Listo. Sí, vamos. Ay, me absorbe. Agárrate dos monedas. Ahí va. Esperá. ¿Vos qué preferís? ¿Un poco más de tears o dos corazones? Pero no alcanza para los Krayton. Dispara, a ver. Muy lento. Porque puede obtener una vida roja. Va, esto. De última. Vamos. Listo. Listo. Serio. Agarra. Medio cora de hueso. Listo. TP. Sí, ahora estoy mejor. Yo de acá no caminé. Ay, Dios mío. Ay. Mirá, qué culo adiposo. Ah. Pensé que está hecho para que, mirá. Puede o este o el bandaje que está... Me da más lágrimas este también. Eh, sí. Cómbrate, cómbrate. Más rápido. Eh, di. Bueno, tenemos una parte del cuchillo. Di. ¿Sabes lo que no tenemos? Bum. ¡Bum! Y tampoco. Y mira, quedó abierto, ¿viste? A ver si pasó. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Puedo convertirme en Delos sin crear a la... A la puerta de gratis. Eh, eh, eh. Bueno, vamos. ¿Qué le pasa? Va. Te voy a por la plata. No lo sé. ¿Vamos? Eh, no hay forma. A no ser que venga en la tienda y no lo... Eh, eh, eh. Eh. Mierda. Bueno, de nuevo estamos en problema. Ya no va a nada. Mira, mira. Con qué bomba, con qué bomba. Exacto. Corré. Manea. El Mooligan es muy bueno, boludo. Joder, joder. Ay, joder. Veo una de 5. Me chupo un huevo moriendo en el intento. Yo la agarro. ¡El Bull! Dale. Ah, eso es chistoso, ¿no? Juego de mierda. ¡Bomba! No, creí que le ibas a usar en la nada. ¿Por qué? No sé. Creí que le ibas a usar en el hongo, no sé. ¿O trollear? Sí. Me he impulsado por matar. Me diste cara de Sub-Zero, que trollea. Dije crawl. Dije crawl. No, de crawl. Bueno, no sé por qué me esperaba eso. No sé cuál desaparece y cuál no. No. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo así. Me pongo a agarrar toda la plata. ¡Marcá, sí! ¡Uh, la cama! Yo no te sirvo a Booth, pero... Para, para, para. ¿Qué pasa si estás haciendo? ¡LiAA! No, gastamos plata al pedo, bludo. Damos que lo haga yo. Solo yo le da cierto. No, dejamos romper las bolas, ¿quién es? Te agarra un ítem. Hay un ítem. Vamos a intentar una última vez. ¡No! Me gustaría mucho el Converter. Ah, llave. Malísimo. El Converter estaría muy bueno. Porque te convierte los Corazones Alma en Vida Roja. Vale. Pará, no tengo la culpa del ICA. Converter. ¿Vos? ¿Vos sos el capacitor? El capacitor. Condensador nativo. Bueno. Te odio una banda. Perdimos toda la plata. ¡Oh! Converter. Tengo el platino. No, tengo el platino, pero del juego base. En eso no existen. La cosa esta. Ah, ya no tenés el platino, la verdad. Ni ni toma. La verdad que yo lo llamo como una poronga. Pero todos los botones del ICA son mal. No, pero ahora te dan moneda. Bueno, no dan plata. Yo lo hago por la moneda. Puta, pero la verdad. La sola. Che, mirá. ¡Eh! ¿Sos feliz? La verdad que... En general... Sí. Dos bombas. Sí, supongo, sí. Juega. Ya está. Recuperamos la plata. Teníamos... Más. Teníamos la... Che, eh... Por si acaso, no. Exacto. Eh... Vemos que hay... Acá... Si no... No está mal. Bloquea un proyectil. ¡Viene la plata! ¡Viene la plata! Eh... Compro. Primero al ángel. ¿Vale plata? De la mierda. Exacto. ¿Dónde vamos? Sí, vida. Vamos a la... ¿Querés comprar? ¿Tiene toma? Te bloquea un proyectil. ¿A dónde? O no lo querés. Está en la sala del tesoro. ¿A la tienda fuimos? Eh, sí. Estaba de... Eh... Vida. Ah. Listo. A mí nada de esto me sirve. Doy den de vida. Pongo bomba. Pongo bomba. Quedó una bomba. Y había corazones de oro. Por si lo querés. Porque te dan plata. Se los perdon. Acá. Lo de puta. Rata. 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 Viene perfecto para este red. Curío. Ay, me quise tirar. Ay. Bueno. Esto es lo que realmente se interpone con granos ocros. ¿Qué? La cuchillo. La segunda parte de un modder. Ah. Sí. Acá te... Nos despedimos. Eh... Sí, me siento bien. Sí. Brunzo el ano como en mis mejores tiempos. Como en 2017. Si lo hago. Pero... Uff. Las hemorroides. ¿Qué causa eso? Eh... Ah, sos gracioso. Ah, chistoso el juego. Ah, mirá. Ah, sos chistoso. 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 No sé qué es chistoso. ¿Es Gideon? No, no es Gideon. No sé, pero vamos para arriba. ¡Eh! ¿Para quién? Igual la tienda es mejor. Tenemos llaves. A ver. ¡Baby Plum! ¡Vámonos! Para el señor de los moscas te podría venir bien. Ajá. Vamos a ver primero que hay en la tienda. Cuidado. ¡Señor de la mosca! Me compro este y me compro aquel. Permiso. ¿Para qué? Permiso. ¿Qué va a ser? ¿Para entrar estos dos? Cuidado con no comprar la llave. Ahí está. Y sí. La lipo. Sí, señor. ¡No! ¡Me hice la lipo! Sí, ahora me amás. Sí, el ojo es un detalle. El ojo es algo que hay que aprender a amar. El ojo es mi ojo de vidrio, que es hermoso. Es algo que hay, es algo que hay, es como un gusto que se adquiere, supongo. La respuesta es... Reventenguita. ¿Lo hacemos ahora? Estoy vivo. ¿Sí? ¿No hay medio Cora? ¿Para proteger un poco mejor el de hueso? No. ¿La tiene? No. 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 Bueno, vamos a hacerlo. Che, yo tengo una pregunta. Ah, no, nada. Estaba pensando, si tengo un default, ¿no me puede llegar a la concha? Qué default. Exacto. Hay que fijarnos. Ah, pará. Sí. Entendiste todo. Fijate si podemos tener una llave o algo así. Que haya tirado por acá, no parece. Hijo de puta, sos chistoso. No parece que haya una llave. Ah, pará, pará. Pero esto se regenera, no nos sirve. Lo que nos serviría es tener una bomba allá o una llave. No nos sirve, no nos sirve. Yo rompo todo. Explosión, hombre feliz. Uy. Ah, pero me quedé con las moscas y los orbitales. Sí, pero no te protege de madre. Contacte. Aquí encima. Pero igual los tengo. Acá a mí. No me siguen. Ay. 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 No, no veo. No puede ser. Focus, focus, focus. Lo está esquivando bien. Ay. Lo está esquivando bien, lo está esquivando bien. Sientala. Ahí va. Tengo con el objeto. Vamos, feto. Ah. Pará, boludo. ¿Qué haces? No, no te lo perdono más. Salí de mi partida. Bueno. Soy libre. ¿Se grabó esto? Agarrá. ¿What? ¿Vida? ¿Vida? Dobby es un elco libre. No más equipos. Me consacraré en mi infinito. ¿Cuál infinito? Si no vas a tocar tu partido. Es verdad. Hace como de 2017 que no le di caer a mi partido. No compró nada, ¿no? No. Yo lo definiré como una mierda. Bueno, velocidad. Pero vamos. No, no. Veamos lo que hay en la sala del cuerpo. Mmm, velocidad. Mmm, 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 mmm. No. Para, para. Simplemente hacerlo con cuidado y listo. Ay. Diste con cuidado. Ay. Ah, de carallo. Ahí está. Plata. No. Daño. Sí, daño. Chúbate. Velocidad. Me sirve. Acá. Pero no tengo plata. Acá. Para nosotros también. Besos en él siempre. Pero podemos conseguir plata. Ah, bueno. ¿Dónde? ¿Cómo? Acá, mira. Rompiendo una más. Una de estas. Sí, mira. Era esta en realidad. Pero bueno. No te lo quería decir. Mierda. Acá se separan nuestros caminos. No, no, no. No, tranquilo. Teníamos que haber dejado una sala, ¿no? Ahí viene. Acá. ¿Eh? Yo sabía. Acá se separan nuestros caminos. Ey, te alcanza para un ítem. Sí. Me comp... Está adicto y el de velocidad. Mmm. ¿Qué combina? ¿Velocidad? No sé cuánta velocidad. Creo que es lo mismo, ¿sí? ¿Velocidad? ¿Velocidad? ¿Y esto te hace más pequeño? Agarra este. Sí. No. ¿Velocidad menos? Todo es malo. Todas las putas no son malas, ¿sí? Eh. Bueno, me voy. Déjame ir. No, no puedo hacerlo. Así que voy a hacer esto. No, 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 no. No crees, no crees. Tienes medio... Tengo de full. Tengo de full. Ah. ¡Eta! Nuestros caminos no se separan. Ey. Ah, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que duplica. F. Bueno, TP. ¿Viste? Con fe, confianza y polvo de hada. Nuestros caminos se van a separar en la siguiente sala. Oh, tranquilo. Yo te voy a cuidar. Lika. 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 Ey, si la rompemos puede estar bueno, mirá. Previene que se generen campeones. Pongo... ¿Cómo que...? Está bien. Lika. 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 ¿Pumper? No sé si... No sé si eso se ve, pero... ¡Pero agarralo, boludo! Ah, no lo vi. Creí que lo había agarrado. Ahí está. ¡Es enfermo! Cuidado. Cuidado con tu mayor enemigo. Esa cosa. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Tranquilo. ¡Ah! ¡El libro de las virtudes! ¡Es buenísimo! ¿Vos, yo, yo? No tenemos plata. ¿Qué boludo? Y bueno, pero lo compramos ahora. ¿Vos, yo? Ninguno. Hacemos así. Y lo compramos. Ya está, ya está bien. ¿Lista? La empezó a usar. Y mira, está re protegido por las monjas. No gusta, no gusta. Plata, plata. Plata, puta, puta, puta. Picante, picante. ¡Eh! Slenderman. Pica. Pica. Eh... Vamos a las... A las... A las... Lika. Lika. Pro... Lika momento. Producción... Fue Lika. Producción nos ha abandonado. Renunció por el mal grato. No. Está bueno. Pero... Más lágrimas. Lágrimas, no. Y lágrimas espectrales. No te sirve mucho, pero... Prefiero... Prefiero... Prefiero morirme. Prefiero ver qué hay en el kepe. También hay tienda. Adicto de mierda. Perdón. Bueno. Nuestros caminos se separan. Nuestros caminos no se separan. ¿Tenés activo? ¿Tenés activo? Pero sí. ¿Aca? A menos. Ay. 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 El Brimstone. Cuidado con el Brimstone. Me lo comí yo. Cuidado con el Brimstone. Procede a morir. Daño. Sí. Me cansa suerte y corazón de alma. Vida. Tenés cuatro corazones de mierda. Sigamos. Vamos a ver qué hay en el que es el dado. O sea, es un reinicio de planta. Podría estar bueno. Bueno. Es un reinicio de planta. Sí. ¿Verdad? No, vamos a ver la tienda. Pero déjame agarrar las muñetas. ¿Para qué, Avaro? No sé, no sé. La codilla rompe el culo. ¿Y para qué? Para comprar cosas en la tienda. La codilla rompe el culo, capo. O algo así. Cuidado. ¡Ah! Valió la pena. No, pero ¿por qué fuiste vos corriendo, boludo? ¿Qué? Plata. Literalmente, se estaba yendo yo. Y bueno. Me desesperé. Me creé en pánico. Montezuma Revenge, compralo. Comprá. Esto es un corazón negro, compralo. Y Montezuma Revenge, no está mal. ¿Vos querés más la araña? Si no, compraríamos Montezuma. Disparo láser, trasero, cargando. No lo hubiese nunca. Eh, pero podría estar bueno. Nada, pues. Lo tengo ahí. Lo voy a tener ahí, molestando. ¿No querés disparar algo del crasero? ¿Lo haces en la vida real? No, literalmente no me sirve. Voy a jugar así. Bueno, por el chiste. Los Loles valió... Al lado, al lado, al lado, al lado. No pasa nada, bro. Yo revivo, ¿no? Eh, hola. Eh, mirá. Eh. Y acá. Y acá. Necesitamos cinco bombos igual, creo. Lo bueno que es gratis. Gratis, gratis, gratis. Falta mucho ese. Ansos. Bueno, vamos, cabumbo. Al menos tengo el 4. Por lo menos tengo salud. No, estás muerto. Sí, negro, veo mi activo. Bueno, capo, entonces me voy a rascar el huevo. Por favor, te lo pido. Cuidado. Con videojuego. No sé por qué no esperabas eso. Yo digo, ya está, ya terminé el puzzle. Dame mi premio. No hay premio. Ey, bomba. Prefiero usarlo acá. En la habitación delique. Y acá. Bien. Esta es una... No vale, ni la pena. No, porque no te puede curar nada. Ajá. Lo logre. Ey, este está bueno. ¿Este acá? Sí, son dos corazones de alma. Este también está bueno. Y este es Continuous Tear. Sí, pero no me sirve. Esto es un tipo de mierda. Si podemos comprar este... Sí. Bueno. Plata, 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 plata. Bien. Cuatro moneditas más. Oh, pero tenemos una banda, mira. El que no consigue la plata es puto. No puedo ni volar. Cinco, cinco, cinco. ¡Stars! Una mierda. Ey, pero este... Primero yo compraría este. Sí, sí. Pero me refiero para después, como tenés el libro de las verduras. No tengo ni idea de qué pasó, pero no lo voy a cuestionar. ¡Pubertad! ¡Pubertad! ¡Tuki! Me entraste a la pubertad. Me entraste a la pubertad. Tengo barba. Ahora soy más linda. ¿A qué digo, crezala? ¡No me respondiste! Sí. Lo dije. Le tenés que decir, soy hermosa. No. Ahí está la habitación de mierda. Igual no entiendo, porque... Dica ahí. Estoy buscando los mejores mods. Los mods de Dica. Está raro el Isaac 2. Bueno, entonces, ¿qué decir que compra? Sí, o jugatela. Yo, o sea, estos... ¿Listo? Sí. Me ama. Estoy feliz. Alguien me ama, no como vos. ¿Por qué la dos? ¡Ah! ¡No! Bueno, eso lo ponen un poco ahora. Al fin, mi momento de retornar, ha regresado. Lástima que no queda un peso. Todo el piso. Sí queda un peso, dejámelo. Van a quedar muchos pesos. Solo uno. La cama mala. A ver, todo lo que te queda es lo bueno. Porque tomaste literalmente todas las pastillas malas. Tomaste que los días... Bueno. ¿Por qué la pubertad te lo hace como si fuera malo? No tengo ni idea. ¿Para qué te la comas de baiteo? Siempre me lo pregunté. Pensé que voy con si fuera a ver. Dale. Repipí, me repipí. Vuelo hacia piso. No hay monedas. No hay plata. ¡Eh! ¡Mega puta! ¡Casi sí! ¡Eh! Una sola... ¡Da, da! ¡Puta puta! ¡Picante, picante! ¡Ah, espera! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un peso! ¡No, no! ¿Por qué no te mate? Es que me lo está agarrando guante, boludo. Mirá. ¡Ah, sos! Tenés... ¡Muy bien! Listo. Me sirve. ¡Cómpralo! Continuo. Listo. Listo. Somos todos felices ahora. ¿Qué? De hecho, vamos a ver qué hay acá. Increíble. Una puticero mierda. ¡Qué basura! Bueno, no. Estamos cerca, capo. Estamos cerca. A ver. ¡Ey! Sale el tesoro. Libra. Ni en pedo. Vamos a ver si sale el buco. Ahí. Pero vos... ¿Vos sos boludo? No había visto los pinchos. ¿Cómo que no había visto los pinchos? ¡Ey! No... Como si nunca me hubieses usado esa excusa. No vi los pinchos, boludo. ¿Cómo no los vas a ver? No los vi. Vi los del costado. No vi los enfrente. Es un genocida de mierda. Yo, la verdad, no quería jugar. Quería estar de espectador. Ey. ¿Eh? Igual ya tenés el... Sí, pero no sé si... ¿Vale la pena o no? No, la verdad. Yo usaría lo de... Voy a intentar conseguir un default. Para salir de Mother. ¿Por qué salían de Mother? Pues, no sé. Esca para... Por si hay plata y queremos comprarlo. Igual estás equivocado. Es Mom. Mother es la versión monstruosa. Mom es el pie de mamá. No, no está mal. No. No exististe tus laberes. ¡No! ¿Y ahora en qué me cambia la vida? ¿Tenés más sabiduría? No sé. El profe de matemática tampoco me cambió mucho la vida cuando me enseñó cómo despejar aquí. Parame no le daba huele. ¡Ay! ¿Me empujó? ¿Qué es un favor? Me tocó la cola. Me toca más que vos. Y capo, muchos insultos. Me he querido en esta relación. Relogueá arriba. ¿Arriba dónde? Arriba en la sala del tesoro. Libre es una mierda. Eso es una mierda. ¡Peminis! Podrías seguir relogueando. ¡Me da igual! Ya estamos. ¡Rollete roto! Tenés el culo roto. Pero no sé qué tiene que ver con la partida de Isaac. ¿Viste qué? ¿Viste qué? ¿Qué mala persona que sos? ¿Me querés? Yo se lo observo. La relación no puede seguir. Bueno. Soy un elfo libre. De nuevo. Al menos finge que te interesa. ¿Qué está buscando eso? No. ¿Qué está buscando? ¡Monedas! Y cargas. Bueno. Creí que estaba buscando algo en específico. Sí. Monedas y cargas. Es algo en específico. Qué lindo que es. ¡Ey! Está bonito eso. Eso te da una carga. ¡Ey! Sí, porque estaba viendo si tenía otro piso para... Ya tú sabes. En fin. Vivo con el continuo medio de que alguien en la calle me diga ya tú sabes. Ya tú sabes. Y no saber. Tenés uno de crees de... ¿Qué? Te puede comprar el libro. Y tenés dos de crees de... ¿Qué? ¿Qué es eso, capo? Generalmente no me sirve de nada por... Por defecto, pero bueno. Sí, capo. Pero no querés otra gran formación. Además dispara. A veces una lágrima. No sé si lo mantenés. No estoy. No me veo. Eh... Me llevo la Polar. Va. Estoy. Me llevo placenta. Me regenera... Me da la vida. Me recus... Me cura. ¿Qué? ¿Qué? Puta madre. No te pidimos comprar el libro. ¿Compré el libro? Te digo lo malián. Eh... 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 ¿Cuántas posibilidades hay de que el ángel nos suelte una moneda de 10 pesos? No nos alcanza igual. ¿Cuántas? Una de 10 y una de 100. Suelta un peso. Bueno. Despedite. La verdad. La verdad la pregunta es. ¿Es un ítem de verdad útil? Nah. Nah, nah, nah. Para nada. Para nada. Para nada. Vamos. Vámonos. Tenía mi... Te iba a decir. Cuidado con... Sí, sí, sí. Si no hubiera parado a pensar un segundo me tiraba. Todo bien el chiste de apresurarse. Pero sí. Sí, vos ya lo hiciste y te moriste. Por favor, no la vamos de vuelta. Fui por la moneda. Boludo, esquivé re bien hasta que fui por la moneda. Pero qué pericioso de mi mierda. ¿No ves que después estás muerto y no servís? Fui por la moneda. Boludo, pero me quedé callado por un segundo para esquivar y me salió una lágrima en la nada. Ey, jefe. Bueno, vamos al jefe directo. Hola. ¿Qué? ¡Ah! Chica. Che, pero ahora no te alcanza para el ítem del jefe. ¿Qué no? Sí me alcanza. Pero, boludo. Ah, salí. No tenemos... Ahora tenés que caminar. ¿Por qué? Porque no está el portal. Ah, es verdad. Bueno, a caminar. Bueno, al menos sabemos dónde está el jefe. En el único camino posible, pero sabemos dónde está. ¿Me perdí? Bueno, no sé qué... Una anécdota chistosa, capaz. Sí, hay un boludo que por buscar plata muere siempre. Y yo le dije, la varisa rompe el orto. Y no sabe cómo tiene el orto. ¿De quién estaremos hablando, no? Creo que la palabra es una persona muy generosa, que en vez de estar tocándose en Genshin Impact, decide ayudarme. Que si la crato mal, volverá a la adicción del Genshin y de ahí no saldrá en cinco meses. Cinco meses. No sé, de Genshin no creo salvarte. ¡Dios! Intendés salvarte. ¿Qué te rendiste? Ya me rendí. Quise llevar por buen camino. Te dije, jugá a Elton Ring, está bueno el juego. Está bueno, lo juego. No, no le estás jugando. Cuando estás aburrido no jugás Elton Ring, jugás Genshin. Es que Genshin no tiene... Es que Elton Ring no tiene cooperativo. ¿Pero qué tiene que ver? Es decir, cuando jugás estás con nosotros, no estás jugando cooperativo. Cuando juego con ustedes no juego ni Genshin. Además sí tiene cooperativo Elton Ring, ya no lo sabes usar. Entonces vos no querés jugar conmigo Elton Ring. Jugamos. Eso, eso tenías que decir, Capo. Nomás. Bueno. Lo que me tengo que fijar es cómo usar magia. Quiero usar una magia. O sea, está bueno la cosa de arte que tengo. El tema es que se quería usar magia bien. No quiero usar magia bien, quiero lanzar un fueguito tan siquiera. Bueno, pero para que ese fueguito sirva, necesitas subirte mucha inteligencia. Puta madre. Porque si no vas a tirar el fueguito, sí, pero no vas a quitar una mierda. No subí ni un punto en inteligencia. Que bueno. Entonces uno lo haga. Se enterra tiene una build. Yo no sabía que tenía que subir para ser magia. Estaba rica esa lágrima. Sí, viste. Che, tenés pita de ropa. ¿Estamos listos? Eh, pero esto es Suter 1. Yo te decía para mi próximo corazón. ¿Listo? Ah, sí. Y listo. Mi próximo corazón. ¿Liste? Cuando mueras, o sea, cuando revivas, podés no morir. Va. Yo creo que vas a morir. Ni ven en una casa. Cambiamos de PJ. Dame el teclado. No, gracias. Mío. Ahí. Bueno. No tengo vida. Ahí te consigo. No te sirve la lágrima, chorro de mierda. Ahí te consigo vida. Gracias. ¿Por qué te poniste vos? Porque me poniaste en la puerta. Gracias. Nada. Un placer. ¿Entonces ya está? ¿Ya no apareces más? No. Me arrasqué el huevo izquierdo más. Tirate ahí. Me tira ahí a la bosta. Chao. Nos vemos. Es el rango down. El rango de down. Che, pero. No mengra que no muera. Está todo bien lo chiste. Ahí. No te podés quejar la cámara. ¡Cámara! Al que le pegan es gay. Los muertos no hablan. Al que le pegan es gay. Capo. Ya lo dije. No escuché nada. Al día que le he muerto a alguien. Puedo escuchar. Se la recono a mí. ¿A la izquierda? ¿Salió del medio? ¿Salió del medio? Tranquilo. Yo creo que una o dos veces me pasé a este jefe. ¿Estás seguro? Sí. Una o dos veces. Estoy seguro. No tenés ninguna más. Sale como que nunca lo completé conmigo. Es la primera vez conmigo. ¡Ay! No. Pará. Lo que pasa es que justo vino alguien a tocarme la puerta. ¡A puta madre que lo parió! Encreé. Me quiero matar. Bueno. Me había gustado mucho. Tenía visitas. Me tocaron la puerta. Entraron. Me ofrecieron torta. Y me desconcentré completamente. Y la puta que lo parió. Perdí. Por una torta. ¿Dónde me senté?